Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos poner esferas personalizadas o watch faces en nuestro Apple Watch de una manera bastante sencilla. Bueno, si hacen los pasos como yo les voy a mostrar en este video. El procedimiento que les voy a enseñar debemos utilizar una Mac porque de lo contrario no podrán hacer este procedimiento. Para los que no tienen una Mac, les voy a dejar un video aquí debajo en la descripción que lo pueden hacer directamente desde el dispositivo. Así que dicho esto, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer para poder hacer este procedimiento es descargar la aplicación de S-Code. Es totalmente gratis en la App Store. Después nos vamos a la descripción y vamos a descargar el proyecto que vamos a necesitar para hacer este procedimiento. Como ven aquí está, lo descomprime, le va a salir esta carpeta que yo acabo de abrir, le va a salir de esta manera. Y lo único que tenemos que hacer es darle doble clic a este pequeño folder con este icono de la App Store. Le damos doble clic y se va a abrir automáticamente en la aplicación de S-Code. Le va a salir de esta manera. Bueno, no le va a salir de esta manera, le va a salir con otro nombre aquí arriba. Así que tomen eso en cuenta. Deben cambiar ese nombre. Yo les voy a mostrar de todos modos cómo deben hacerlo. Si les sale así de esta forma, lo único que tienen que hacer es darle un clic para que se abra todo este menú. Así que vamos a empezar. Primero, deben tomar en cuenta todo lo que yo les voy a mostrar porque de lo contrario no les va a funcionar. Así que nos vamos aquí abajo donde dice info.please. Entramos aquí y si ustedes ven un nombre que les sale aquí, lo vamos a cambiar. Como ven, aquí no sale nada, no lo cambiamos. Entonces nos vamos a esta parte aquí arriba donde dice también info.please. Entramos aquí y le va a salir de esta forma. Así le va a salir. Entonces le damos a esta flechita, después a esta otra flechita. Y ustedes ven aquí donde dice este nombre, donde dice soltura. Aquí ustedes ponen el nombre que ustedes quieran utilizar. No importa el que sea. Y deben tomar en cuenta que esto aquí no deben borrarlo. Solamente seleccionan aquí, aquí de esta parte, desde el punto hacia la izquierda. Tampoco deben borrar el punto. Si quitan el punto y ponen todo junto, no le va a funcionar. Nos vamos a esta otra parte donde dice info.please y también vamos a cambiar el nombre. Recuérdense, recuérdense que el punto debe quedarse. Si lo quitan el punto, no le va a funcionar. Después nos vamos hasta arriba a esta parte aquí y le va a salir estas opciones que están aquí. Ponen el mismo nombre que ustedes pusieron al principio en las dos opciones que les mostré hace poco. Ponen el mismo nombre y tampoco borren esto. Aquí arriba no ponen nada y el punto, recuérdense, deben dejarlo donde quiera que ustedes vean ese punto. Deben dejarlo ahí después de ustedes poner el nombre que vayan a utilizar. Una vez hecho esto, entonces nos vamos aquí y vamos a poner el Apple ID con la cual vamos a firmar la aplicación. Esto es muy importante porque si no lo hacen, no le va a funcionar. Así que pongan su Apple ID. Como ven, le va a salir de esta manera después que lo hayan puesto y después solamente le damos aquí donde dice Team y seleccionan el Apple ID con la cual ustedes van a firmar la aplicación. Si les sale este error, solamente es porque ustedes han puesto un nombre mal. Es posible que hayan puesto el nombre y después solamente tienen que ir a cambiarlo. Buscan un nombre cualquiera. Lo cambian por aquí donde quiera que ustedes hayan puesto el nombre. Puedo poner otro nombre como por ejemplo Castro. Vamos a ver si con Castro me deja para mostrarles de que pueden quitar esos errores. Bueno, con Castro se quitó, así que vamos a ponerle Castro aquí también para que ustedes vean. Le damos Castro y miren, como ustedes pueden ver, yo no estoy quitando el punto. A ver si me deja en todo. Así lo pueden hacer de esta manera. Vamos a ponerle Castro aquí también. Así, no. Solamente seleccionan desde el punto hacia la izquierda y ponemos Castro aquí otra vez. De esta manera, seleccionamos, ponemos el Apple ID. Lo hacemos así en todo y al principio también tenemos que ir a cambiar el nombre porque de lo contrario no nos va a funcionar. Ponemos Castro. Y ya, vamos aquí de nuevo atrás donde empezamos al principio y vamos a cambiar los nombres aquí donde dice soltura. A ustedes no le va a salir este nombre, le va a salir otro, pero ustedes ponen el que ustedes quieran. Vamos a poner Castro. Le damos un clic y nos vamos aquí arriba y también aquí vamos a poner Castro. De esta manera ponemos Castro. Pero así, una vez hecho esto, entonces es posible que le salgan algunos errores, pero después que ya todo esto no tenga ningún tipo de error. De esta manera, como ustedes pueden ver, ya todo está listo. Aquí ustedes deben seleccionar esta opción y aquí seleccionan el dispositivo en la cual ustedes van a pasar el proyecto. En mi caso es un iPhone XS más, así que aquí lo selecciono y después una vez hecho esto, le damos aquí donde dice correr. Es posible que le salgan algunos errores. Es posible que no. Solamente aquí tenemos que esperar hasta que termine. Es posible que esto dure mucho también dependiendo la capacidad de su PC, la capacidad de su computadora, cuánto corre. Aquí solamente tienen que esperar hasta que se termine el proyecto. Como ven, ya ha funcionado. Se le va a abrir el simulador del teléfono. Aquí de esta manera se le va a abrir. Es posible que tengan que abrir también el dispositivo. Así que aquí solamente tienen que esperar hasta que todo esto termine. Y ustedes verán que en unos segundos vamos a tener la aplicación instalada en el dispositivo. Yo lo hice con el dispositivo que estoy utilizando ahora, que es un iPhone XR. Así que le voy a mostrar una vez que esto termine para enseñarle qué deben hacer para cambiar las caras en su Apple Watch. Así que vamos a esperar hasta que esto termine y después le voy a mostrar todo. Como ven, ya se ha terminado. Esta es la aplicación. Ya se ha instalado en el dispositivo de esta manera. Ustedes ven que le sale aquí. Cuando le sale esto aquí que dice corriendo, deben dejarlo tranquilo. Deben dejarlo que termine. Si en algún momento no le sale, no le termina, solamente tienen que esperar. Le damos de nuevo hasta que nos salga. Y eventualmente se va a instalar en nuestro dispositivo. Se va a instalar en el iPhone y también se va a instalar en el Apple Watch. Como ven, aquí abajo nos salen estos textos. Esto quiere decir que está corriendo. Solamente tienen que esperar hasta que termine. Cuando se haya instalado la aplicación, le va a salir de esta manera. Le va a salir un ícono parecido a este, pero pequeño. No le va a salir así grande. Le va a salir un ícono pequeño. Aquí solamente tienen que esperar. Así que ya ustedes vieron el proceso. Aquí es cuestión de esperar hasta que termine todo esto. Ahora yo me voy a pasar al dispositivo y también al Apple Watch para que ustedes vean cómo es que deben cambiar las esferas o los faces en el dispositivo. Así que nos vemos en un instante. Una vez que ya hayamos instalado la aplicación en nuestro dispositivo, le va a salir este ícono donde quiera que ustedes tengan espacio. Si le damos a abrir, es posible que nos diga que el desarrollador no es confiable. Esto es normal. Solamente nos vamos a ajuste general donde dice perfiles y dispositivo. Le damos confiar porque es el mismo Apple ID con la cual ustedes firmaron la aplicación. O sea, su Apple ID no hay ningún problema con eso. Así que le damos permiso y después ya podemos abrir la aplicación. Le va a salir de esta manera, no hace más nada, solamente es lo único que hace. Pero si nos vamos al Apple Watch, ustedes ven que está la misma aplicación que les mostré aquí. Ustedes pueden ver que es el mismo ícono. Aquí para cambiar las caras o los faces o la esfera, como ustedes dicen, solamente le damos a la corona de esta manera. Así para arriba o para atrás. Si ustedes quieren volver, así la cambiamos. Hay muchas. De verdad que hay bastante. Y aquí ustedes pueden elegir la que sean. De esta manera ustedes pueden ver toda la que están aquí, que ustedes pueden elegir. Miren, son bastante. Una de las que a mí me ha gustado es la que yo tenía que cambia. Una de esta. Esta también me gusta mucho. Está blanco y negro. Se ve bien bonita. Y también esta se ve bonita. Pero una de las que más me ha gustado es la azul. Esta. Esta es una de las que más me ha gustado. Así que de esta manera es que ustedes pueden poner esferas personalizadas en su dispositivo. Como le dije al principio, para todos aquellos que no tienen una Mac, les voy a dejar un link aquí debajo en la cual ustedes pueden hacer este procedimiento. Aunque no son las mismas esferas, son estas que están aquí. Pero ustedes pueden instalar muchas también de estas que están aquí. Le van a salir todas estas que verán en unos segundos. Como ven, aquí hay bastante. Ustedes pueden descargarla también y no tienen que utilizar una Mac. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.